Se ha acabado mi oscuridad, mi amargura y desencanto Ya no habrá más soledad, ni en mi corazón quebranto Ni en mi corazón quebranto, he dejado de ser fiel Hay luz en mi corazón, y la tempestad descarga Y mi llanta es ilusión, y mi llanta es ilusión Desde que te tengo, no he encontrado todavía un amigo verdadero Un amigo como tú Desde que te tengo, no hay nadie que me aconseje Ni que me diga las cosas como me las dices tú Eres todo lo que quise tener, y tanto tengo contigo Tengo de mal, lo que un día tuve de menos Solo desde que te tengo, solo desde que te tengo Es tan dulce tu hermosura, tan hermosa es tu amistad Ay, que me siento satisfecho cuando un abrazo me das Ay, para mí son alimentos los besos que tú me das Es tan dulce tu hermosura, tan hermosa es tu amistad Ay, que me siento satisfecho cuando un abrazo me das Ay, para mí son alimentos los besos que tú me das Dime tu abrazo, y tu consuelo Dime tus fuerzas, junto al viento Sala mi alma, cura mi herida Llena esta copa con ríos de vida Que tu cariño sea mi adiciente Que tu palabra ocupe mi mente Toma la rienda, dirige mi vida Lleva esta barca por aguas tranquilas Ay, te necesito Te necesito Ay, te necesito Señor, te necesito De su costaba abierto A mi sangre que emanaba Sangre que limpia el alma Y sangre que fue volada Contra mal le pegaba Más amor en su mirada La carga del mercado Y su amor la llevaba Qué manera de amar Quidó mi culpa y me brindó de su amistad Qué manera de amar Estando débil Me llevaba la libertad Resulta estar abierto A mi sangre que emanaba Sangre que limpia el alma Y sangre que perdonaba Contra mal le pegaba Más amor en su mirada La carga del pecado Y su amor en su espalda Y llevaba Qué manera de amar Quidó mi culpa y me brindó de su amistad Qué manera de amar Estando débil Me llevaba la libertad La verdad que es hoy un privilegio poder estar aquí en esta tarde reunido con ustedes. Miren, soy un joven de la iglesia de Recaleón De Vitoria que saca un CD para el Señor Es un CD hermano sencillo Se compone de ocho temas Son más de oración Amén Hoy no quiero compartir alguna alabanza con ustedes Me hablaron de ti Me hablaron de ti Por aquello que pasaste en el que se va a ir Pero ahora que te tengo, tengo que decir Que eres incomparable El verbo hecho carne Que por mí demandaste Tu preciosa sangre Me dijeron también Que por mí te pegaran Hay latirazos en tu cuerpo, Señor Y te maltratarán Porque eres así Como te imaginé El Padre perfecto Por fin te encontré Gracias te da mi alma Por cruzarte en mi camino Y lloro todos los días Para que estés conmigo Y lloro todos los días Tu quasi eres así Y lloro todos los días Y lloro todos los días Calizando Bueno, viv columns Yo no quiero compartir Quédalo Qué delivering Pasó el Señor, pasó yo por tu persona, él se entregó, sabiendo que iba a morir, cuando jugara lo vendía, tan solo por ti y por mí, en la cruz se derramó, y no lo entiendo, sin perecerlo, y no lo entiendo, cómo se puede ser tan bueno. Y eres así, como te imaginé, el Padre perfecto, por fin te encontré, gracias a mi alma, por cruzarte en mi camino, por otro día, para que siempre estés conmigo. Y tú eres así, como te imaginé, el Padre perfecto, por fin te encontré, gracias te da mi alma, por cruzarte en mi camino, por otro día, para que siempre estés conmigo. Miren hermanos, en un momento de mi vida, marché a la iglesia, porque yo en verdad estaba mal, tenía ganas de tirar a la toballa, y marché a la iglesia, no había culto ese día, cogí una guitarra y me puse arriba en el púlpito, cantando alabanzas, y me regalaba Dios una alabanza, que a mi vida he hecho muy bien, y es la número 4 del CD, se titula Que sea tu mano, dice así. El tiempo pasa y mi vida se debilita, si no te tengo padre, pues yo no tengo salida, mi barca es pequeña y las horas vienen grandes, me vienen golpeando y mi barca no está estable, y me da miedo de ti alejarme, y me da miedo, hay que culto o marcharme, que sea tu mano, que sea tu mano, que sea tu mano, la que mi vida cambie, que sea tu mano, que sea tu mano, que sea tu mano, la que mi vida cambie, no me lumbre en tus caminos, ay por favor, vante tu delante. Sé que no estoy como antes, con las puertas que llevo en mí, miία, tan sólo traigo humildad, que estaré sin bellevas, hija, hoy quiero que tú me cambies, que ch róteas aって mi vieja líder, Jesús, mi Mesías, a tu disposición yo quiero estar, bajo tu reino y tu majestad, hoy quiero adorarte por toda una eternidad. Que sea tu mano, ay la que me restaure, que sea tu mano, la que mi vida cambie, cuando lumbrera en tus caminos, ay por favor ponte tu delante. Que sea tu mano, ay la que me restaure, que sea tu mano, la que mi vida cambie, cuando lumbrera en tus caminos, ay por favor ponte tu delante. Que sea tu mano, ay la que me restaure, que sea tu mano, la que mi vida cambie, cuando lumbrera en tus caminos, ay por favor ponte tu delante. Cuánto anhelo a tu compañero. Quéntame un saludo. Tienes mi gozo ay mi que me hitting, si hacias mi alma aclarar y a tu detrás. Si hacias mi alma aclarar y a tu desayar, las dulces amas de ti no ha nacido, tu presencia es mi delante. No se puede comparar a todo lo que me ofrece el mundo, todo es mentira y falsedad. Mi pasión es adorarte, contemplar tu majestad, mi ilusión es adentrarme contigo en la intimidad. Y derramar el alma, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que le den la gloria. Porque eres solo admirable, eres inigualable, el precio de mi alma te ha gustado tu preciosa sangre. Y derramar el alma, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que le den la gloria. Porque eres admirable, eres inigualable, el precio de mi alma te ha gustado tu preciosa sangre. Pero hay una palabra, hay en la que me da la vida, su palabra me renueva, a mí me llena de alegría. Ay, su palabra es un inmenso, ay, su palabra me reanima, ay, su palabra es como espada que cuida de ti. Ay, la última palabra es tuya, cuando veo que me hundo, tus manos me acarician. Ay, cuando veo que desmayo, ay, su palabra es tuya, ay, su palabra es tuya, ay, cuando veo que me hundo, tus manos me acarician. Ay, cuando veo que desmayo, ay, su palabra es tuya, 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 ay. Ay, cuando veo que desmayo, ay, su palabra es tuya, ay, su palabra es tuya, ay, su palabra es tuya, ay. ¿Qué le pasará a mi hermano que venía junto y se sentaba a mi lado? Cuando cerraba sus ojos, inclinaba su rostro, Cristo estaba a su lado Llevo semanas sin verlo, lo siento de Dios, tengo que ir a un caldo Porque si un hermano se pierde y la iglesia no hace nada, el diablo nos vence Porque así lo deja escrito a él, ama a tu prójimo como a ti mismo Al que tiene hambre dale de comer, al que tiene sed dale de beber Al que tiene frío entregale a tu amigo, porque así lo haría a él Porque así lo deja escrito a él, ama a tu prójimo como a ti mismo Al que tiene hambre dale de comer, al que tiene sed dale de beber Al que tiene frío entregale a tu amigo, porque así lo haría a él ¿Qué te pasa hermano mío? Siéntate ahí, cuéntame Si este mundo traicionero a ti te anda y otra vez Hoy te hablo en el nombre de Cristo, sé fuerte y levántate Porque juntos en su nombre al diablo vamos a beber Porque así lo deja escrito a él, ama a tu prójimo como a ti mismo Al que tiene hambre dale de comer, al que tiene sed dale de beber Al que tiene frío entregale a tu amigo, porque así lo haría a él Porque así lo deja escrito a él, ama a tu prójimo como a ti mismo Al que tiene hambre dale de comer, al que tiene sed dale de beber Al que tiene frío entregale a tu amigo, porque así lo haría a él Al que tiene frío entregale a él, porque así lo haría a él Al que tiene frío entregale a él, porque así lo haría a él